Gracias, le gracias, le gracias. Buenas noches. Oye, ¿ya son las 9.05? Todavía no. No, todavía faltan dos minutos. Bueno, sí, fíjate que este tema que me diste oportunidad de compartirlo, la verdad es algo muy trascendental. No va enfocado precisamente a Itur, va enfocado en tu vida, en tu vida, en tu diario de vida. Y por eso es interesante, porque si lo aplicas, en lo que lo apliques, siempre vas a obtener buenos resultados. Entonces, a mí realmente me ayuda, me ayudó, me sigue ayudando. Y me preguntaba Alejandro precisamente cómo fue que inicié esto, pues precisamente fue por convicción, por fe, por confianza. Pero muchas personas nada más oímos la palabra fe y pues cada quien tenemos un concepto diferente de lo que es fe, ¿no? O lo manejamos según nuestras creencias. Entonces, a mí me gusta darle un enfoque o una dirección, este, como desglosarlo. O, este, ahorita les voy a pasar unas diapositivas, la presentación, para que vean cómo es que yo fui viendo que la raíz de todo lo que sucede alrededor de su servidor y a la raíz de cada uno de ustedes es que uno lo provoca. Uno es el que hace que sucedan las cosas, para bien o para mal, uno hace que sucedan las cosas. Y bueno, ese es un entrenamiento que, este, en unos cursos que a veces me invitan a participar, soy facilitador. Y este, y ese tema me encanta precisamente porque habla precisamente de la fe o de la autoconfianza en ti mismo. ¿Ok? Entonces, este, Rodrigo, si gustas, podemos arrancar. Ya pasaron los dos minutitos y, bueno, ahí conforme vayan. Lo único malo de este tema es que va, conforme va, lo voy explicando, vas entendiendo. Así que felicidades a todos los que están en este momento porque les va a tocar desde un inicio. Y cuando vayamos a la mitad, algunas personas no van a entender de qué estamos hablando porque no vimos el principio. Pero, pues, hay que respetar, esa es una de las primeras reglas, hay que respetar el tiempo de cada quien. Y los felicito por estar en tiempo para esta presentación. ¿Sale? Entonces, arrancamos. Voy a compartir mi pantalla y me avisan cuando, bueno, aquí tengo el otro chismoso. Mi teléfono, por eso estoy dos veces, porque yo también me veo, para saber si se ve la presentación. Porque luego a veces le está uno pique y pique bien emocionado y la figura congelada, ¿no? ¿No les ha pasado? Tú ya vas terminando el tema y luego te notan ahí, ¿qué crees? No se ve nada. ¡Chis! Ya se ve, tú ya habías acabado, ¿no? Así, no, así estoy de este lado, me doy cuenta si sí está corriendo o no está corriendo. Entonces, se va y se corre. Déjenme compartirles la pantalla. Para los que no me conozcan, sus servidores, José Manuel Figueroa Ramos, radico actualmente en la ciudad de Rioper de San Luis Potosí. Y tuve la fortuna y la dicha y el privilegio que fui de los primeros que invitaron a esta grandiosa empresa. Se lo agradezco a Rodrigo, un finísimo amigo, pues ustedes ya lo han visto, lo conocen. Entonces, este, fui de los primeros que invitó e inmediatamente le dije que sí. ¿Por qué? Precisamente por la confianza y la fe que tengo y porque lo conozco como persona y como ser humano. Déjenme les comparto mi pantalla y vamos a hablar precisamente. Déjenme ver. Ahí ya te vemos, ya vemos tu pantalla. Ok, gracias. Ups. No, 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 no. Bueno, el tema se llama autoconfianza o fe en mí mismo, en mí misma. Ahora, y vamos a empezar viendo qué es la fe, ¿sí? La fe es creencia basada en testimonio ajeno. Esa es la fe. Cuando nacimos, nacimos en blanco. Yo nací, pero miren, bueno, de color no, pero de mente sí. ¿Sí? Bien blanca. Y así como yo, tú también naciste con una mente en blanco. Pero cuando llegamos a este mundo, ya había un sistema de creencias. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué está prohibido? ¿Qué no está permitido? Siéntate así. Las niñas bonitas no hacen eso. Los niños no lloran. Y un sinfín de ideas que nos dieron. Y entonces, en base a eso, fuimos creando nuestros sistemas de creencias. Y precisamente la fe es nuestro sistema de creencias. Si entendemos eso, ya llevamos un 50% de ventaja. La fe es nuestro sistema de creencias. Entonces, hay que revisar cuáles son mis creencias. Si esa es la fe, la que estoy usando al día con día, entonces sería bien interesante revisar cuál es mi sistema de creencias. ¿Sí? Porque dice, creencia basada en testimonio ajeno. No sé si alguno de aquí ha ido al Cairo. No lo dudo que sí haya una o dos personas que ya hayan ido al Cairo. Dicen que hay unas pirámides ahí en Egipto, ¿verdad? ¿Te consta? O sea, con excepción de la persona que ha ido al Cairo. ¿Las has visto físicamente? ¿O porque está en Google? ¿Porque está en los libros? ¿Porque te dicen que ahí están? Y en el examen tú tienes que poner que efectivamente están esas pirámides ahí. Entonces, fíjate cómo no te consta. Sin embargo, lo aseveras como si tú hubieras estado ahí, ¿no? Entonces, fíjate cómo es la fe. Tienes perfecta confianza y la fe plena de que ahí están las pirámides. ¿Sí o no? Sin embargo, no te consta. Entonces, así son todas nuestras creencias. Las defendemos a capa y espada sin saber si son ciertas o no, pero nos las inculcaron. Pablo la define como la seguridad de lo que esperamos con la convicción de lo que no vemos. Entonces, la firme seguridad de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Hebreos 11.1 Así la define Pablo. La firme seguridad de lo que estamos esperando y la convicción de lo que no vemos. ¿Pero qué creen? Aquí es donde empieza la cosa a ponerse buena. Ya vimos lo que es la fe. Eso está bien padre. Pero aquí con letras más chiquitas, ¿qué creen? El miedo. El miedo también es fe, pero es el otro lado de la moneda. Tiene la misma fuerza que tu fe. Entonces, depende el miedo que tú tengas, es la fe con lo que estás haciendo, pero pensando de manera negativa. ¿Sí? Por ejemplo, yo te puedo decir el miedo. ¿Cuáles son nuestros mayores temores? Vamos a hablar un poquito de la industria. Me lo dijo una persona en Tampico. Miedo, dice, a que me digan que no. Miedo al rechazo. Miedo a la desaprobación. Si te fijas, esas sensaciones de rechazo, de que le digan a uno que no, ¿dónde las aprendimos? Fue en nuestra infancia, cuando no hacíamos lo que los demás querían, y nosotros teníamos que obedecer, porque si no, pues nos hacían feos, o hazte para allá, niño tonto, o lo que tú quieras, y a nadie le gusta el rechazo. Y ese es uno de los principales problemas que todos los nuevos, cuando empezamos en este tipo de negocios, nos da miedo que la gente nos rechace, nos diga que no, y lo tomamos personal. Yo, yo así lo sentía, te lo estoy diciendo por experiencia. Yo no me atrevía a hablar por miedo a regarla. Yo no me atrevía a invitar gente porque me iban a rechazar y me iban a decir que no. No, entonces yo sentía que me estaban rechazando a mí. Gracias a Dios, lo que me di cuenta, y gracias a los líderes y lo que lees, te das cuenta que a lo que te le están diciendo no, es a la oportunidad que tú les estás presentando. Entonces, la próxima vez que tú invites a una persona y sientas ese temor, tú simple y sencillamente ve y comparte la oportunidad. Y si te dice que no, no te lo está diciendo a ti, se lo está diciendo al negocio, a la oportunidad. No lo ve, no está libre todavía, no está, perdón, no está listo para ver la grandiosa oportunidad que tiene dentro de la empresa. Pero quédate con esto, no te lo está, no te está rechazando a ti, está rechazando la oportunidad que tú le estás brindando. ¿Me explico? Fíjate que sencillo es manejar eso. Una vez que te das cuenta que a ti no es al que te está rechazando, dejas de sentir el miedo. Porque sabes que si te dice que no, le está diciendo no a la oportunidad. Otra cosa, ¿por qué nos da miedo a los multiniveles? Porque me va a decir que no. Algo que aprendí dentro de la industria es lo siguiente. Si yo no le digo a Isabel de lo que se trata este negocio, él no, ya lo tengo seguro. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo a Isabel, oye Isabel, tengo algo que estoy seguro que te va a encantar cuando nos vemos. ¿Sabes a qué me estoy arriesgando? Me estoy arriesgando a que me diga que sí. Porque el no ya lo tengo. El no, si no le digo, pues automáticamente no va a estar dentro de la red. Y el no ya es seguro. Así que cuando tú invitas a una persona, te estás arriesgando a que te diga que sí. ¿Sí? Entonces, esos miedos no son más que ese sistema de creencias que nos inculcaron de chiquillos. El miedo es temor. Temor al que dirán. Eso también yo lo tenía, ¿eh? Yo los voy a hablar desde mi experiencia, pero cada quien vaya sacando cuáles son sus miedos. Y después podemos trabajarlos y con todo gusto los puedo ayudar. ¿Sí? Miedo al temor. ¿Al qué dirán? Imagínate, yo estudié una carrera, soy profesional. Este, tú estudiaste, no sé, medicina, o eres odontólogo, o tienes un título, o dos títulos, o un doctorado. No sé, lo que tú quieras, ¿no? Para que te digan, ¿y qué? ¿Terminaste vendiendo productitos de esos de belleza? Entonces, fíjate cómo nosotros mismos nos cuarteamos por miedo y temor al que dirá la gente, al que van a pensar de mí. ¿Sí? Entonces, pero ¿de dónde nos viene eso? Volvemos a la infancia. Vete a estudiar, saca buenas calificaciones para que seas alguien en la vida. Y ahí les va algo bien cruel. O vas a terminar de vendedor. ¡Ay, hijo de su máquina! ¡No puede ser! Imagínate que cuando te mandaron a la escuela, te dijeron lo que me dijeron a mí. O estudias y sacas buenas calificaciones, o vas a terminar de vendedor. Entonces, cuando me invitan a una red de mercadeo y se trata de vender, ¿sabes qué? Yo dije, no, no, pues ¿cómo? Pues va en contra de los principios. Mi fe, mi creencia, mi confianza está en otro lado, no en la venta. Pero fíjate cómo todo tiene una raíz. ¿Sí? Entonces, hay que revalorar todas esas ideas. Por eso les digo, cada quien sabemos nuestro coco, nuestros miedos. ¿Sí? Pero cuando te des cuenta que todo no está más que en una idea, que nosotros le dimos fuerza, nosotros nuestra confianza, nuestra creencia, nuestra fe, le dimos esa fuerza, te vas a dar cuenta, hablando del coco, que no es cierto, que no existe. No sé a ustedes, pero a mí de niño me decían que me fuera a dormir temprano porque si no iba a llegar el coco y me iba a llevar. Entonces, con miedo, iba y hasta me atopaba. Decía, pues me tapo la cara. Yo creo que iba a llegar el coco. Iba a decir, no, pues aquí no hay nadie. Y se iba, ¿no? Porque pues yo me tapaba hasta arriba. Pero, ¿qué pasa cuando creces? Te das cuenta que el coco no era más que una idea. Ahora el coco, pues no me da miedo. Así, así son todos los miedos que podamos tener. No existen. Bueno, sí existen en un solo lugar, en mi mente. Entonces, es bueno que empieces a revalorizar y seas honesto contigo y hagas una lista de los miedos que te dan. Y habla con Rodrigo, con Alejandro, con tu servidor, con tu offline, que ya tiene tiempo, experiencia en redes. Y dile, ¿sabes qué? A mí me da miedo prospectar por esto. A mí me da miedo esto. A mí me da, me tiemblan las corvas, las piernas por esto. Estoy seguro que ese día vas a evolucionar como no tienes una idea. Porque lo único que nos detiene no es más que nuestra creencia. Porque el miedo tiene la misma potencia que la fe. Nada más que una es precisamente una fe negativa y la otra es positiva. Todos nacimos con un 100% de fe. Este tanque que tú ves ahí con rayos y dinamita y un foco y nubes y todo, no es más que precisamente nada más como para simular. Imagínate un tanque de esos que están en las gasolineras o en una refinería. Todo el potencial que tienen ahí y ahí está estancado, no pasa nada. Es más, vámonos bien fácil. Ábrele al este, ¿cómo se llama? Ábrele al tanque de tu carro y pues como no ves bien para adentro, prende un serio y asómate para que veas qué va a pasar. ¿Sí? Fíjate cómo con un 1% que aplicaras en positivo tu fe, detonas todo. Pero con un 1% también que lo apliquemos con esos miedos, con ese sistema de creencias en negativo, también explota. Eso es lo importante que tenemos que darnos cuenta. La energía es una sola, pero nosotros le vamos a dar la dirección que nosotros enfoquemos nuestra mente. ¿Sí? Eso es precisamente. Y si te fijas al lado derecho, después de donde está el tinaco y el tambo ese, y una copa ahí de triunfador, dice éxito y está entre comillas. Porque te voy a decir una cosa, esto también a veces a la gente no le gusta que lo mencione, pero lo tengo que hacer. Donde yo estoy ahorita exactamente en mi vida, donde tú estás exactamente en tu vida, has tenido éxito por las decisiones que has tomado en el pasado. Con miedo o sin miedo, siempre, siempre, siempre obtenemos un resultado. ¿Sí? Todo es en base a nuestras creencias. Entonces, es bien interesante que de hoy en adelante estés revaluando todas esas ideas. Y todas esas ideas que te causen miedo, consúltalas con tu offline. Consúltalas con tu patrocinador. Y verás cómo vas a caminar mucho, mucho más rápido cuando te hagas consciente de que no está más que en la mente de uno todos esos pequeños detalles que tiene uno por ahí guardados de una infancia. Entonces, esto es lo que me gusta aclarar más que nada. Que el miedo, ahorita les voy a hablar de una fórmula que cómo funciona para tener éxito en positivo. Pero lo que sí quiero que nos quede bien claro es precisamente esto. Que la fe y el miedo es exactamente lo mismo. Porque ambos tienen el mismo poder. Para bien o para mal, depende cómo uses tu energía, vas a tener un resultado. Entonces, de hoy en adelante, cuando vayas a invitar, cuando vayas a prospectar lo que tengas que hacer, este, hazte consciente de que no son más que las creencias que traemos. Este, algo, algo se me pasa de lo del miedo. ¡Ah! Te voy a decir por qué tiene la misma fuerza. Y yo creo que aquí más de uno lo hemos experimentado. Hasta saurinos nos volvemos. O adivinadores, como le quieran llamar. Dices, yo sabía que me iba a pasar esto. Ya sabía que no iba a funcionar. Sí. ¡Yes! No me dieron el empleo. Les dije que no me lo iban a dar. O sea, qué buenos somos para pensar para negativo, ¿eh? Porque le atinamos, pero a todos. ¿Cómo no pensamos, me voy a sacar un millón de dólares? No, no, no. Siempre le andamos atinando, pero las desgracias. ¿Eh? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije que iba a pasar? Para que veas. Para que veas que no, no. Si yo hasta voy a poner una de adivino. Para eso sí. ¿Por qué? Porque la energía no juzga. La energía es neutral. Tú le vas, tú y yo, le vamos a dar el giro que queramos. Entonces, eso es lo que quería terminar de la plática de hasta ahí. Este, antes de hablar de la formulita de cómo vamos a accionar nuestra, nuestra, nuestra fe de hoy en adelante. Si tienen dudas, preguntas, no estoy viendo el chat, pero con todo gusto ahí le escríbanle y ahorita lo vemos. O ahí me vas diciendo, de favor, Rodrigo. Si hay algo, no, no hay nada. Sale, gracias. Bueno, entonces. ¿Cómo quiero accionar mi fe? Bueno, yo creo que con tantita cordura, pues todos queremos hacerlo positivamente. Bueno, entonces. Primero haz una lista de tus miedos y con toda confianza pregúntale a la persona que te invitó. Eso es lo que yo haría en tu caso. De hecho, lo hice. En un inicio, yo tuve que preguntar bastante y Rodrigo se ha de acordar. Le hablaba y le preguntaba y le decía y ahora qué y cómo y cuándo y dónde. Porque yo sé que tenía mis limitaciones. Es una industria donde yo no había, yo no lo había hecho. Entonces el miedo a lo desconocido es normal. Sí. Pero hay gentes que ya tienen más experiencia. Júntate con esas gentes. Sí. Las personas que te dicen que esto no funciona es por miedo también. Es muy respetable su miedo. ¿Por qué? Porque están hablando desde su ignorancia. No saben lo que tú y yo sabemos o estamos aprendiendo en este momento. Pero al final de cuentas, como siempre digo, la decisión es tuya. Le decides hacerle caso a las personas que han vivido en su miedo y por eso están donde están. Porque no te dan una solución para salir de tu problema. O sigues a las personas que tienen resultados y que te pueden ayudar a superar incluso esos miedos. Bueno, ¿cómo quiero accionar mi fe positivamente? Les voy a hablar de una fórmula muy sencilla, pero muy poderosa. Lo primero que tienes que hacer es un deseo. ¿Sí? Un deseo definido. Y aquí volvemos al principio. Una de las reglas básicas del multinivel es, haz tu lista. Perdón. ¿Tú por qué? ¿Tú por qué? Es que se me revuelven las ideas de repente. ¿Tú por qué? ¿Por qué estás haciendo AdWord? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu finalidad de estar dentro de esta empresa? Pero ese deseo tiene que ser bien definido. ¿Sí? Por eso te dicen que hagas tu por qué. No pidas dinero. Ah, porque quiero tanto dinero. No. El universo o la mente o Dios o como quieras llamarle, no saben qué es el dinero. Tienes que ser específico. Quiero una casa. ¿Sí? O tengo una casa, pero ¿cómo la quieres? De dos pisos, de un piso, doble cochera para dos carros. Con una sola cochera. Quiero un carro. Ok. Entonces, ¿de qué color quieres el carro? ¿De qué? De cuatro puertas, dos puertas, aire acondicionado, con quemacocos, en quemacoco, qué color. Eso es definido. Quiero sacar a mis hijos de la universidad, darles los mejores estudios. Aquí es precisamente tu por qué. Ese deseo tiene que ser bien definido. Cuando hagas tu por qué, ponen tu por qué. Y, además, nuestra mente se basa mucho en visualizar. Recorta de revistas lo que tú tengas, tu casa, qué quieres, tu viaje a la playa, tus hijos victoriosos ahí, graduándose en la universidad. ¿Para qué? Para que tu deseo sea definido. Y cuando digo definido, es que tienes que ver qué es lo que quieres. Y de esa manera tu cerebro se pone a hacer lo que tiene que hacer. Debe ser bien definido porque luego me gusta platicar la historia de una secretaria que estaba en una empresa. Y pues ella, yo creo, vio algo como esto y se puso a hacer. No, yo quiero una persona blanca, de ojo azul, un 80, con dinero, ya para que me saque de trabajar. Y pues parece que está muy bien definido el deseo, pero resulta que la empresa, después, a los dos, tres meses, cambió de dueño. Y el dueño, precisamente, a cuero, ojo azul, 1.79, no el 1.80, pero 1.79, pues era el dueño. Imagínate si no tenía dinero. Y ya se le acercó a la secretaria y le dijo, señorita, yo soy el dueño de nuevo de la empresa. Ay, sí, dígame, ¿en qué puedo servirle esto? Nada, este, únicamente vengo a decirle que ya no me son necesarios sus servicios. Y la sacó de trabajar, ¿sí? Entonces, aguas cuando hagas tu deseo definido. Tienes que ser muy específico, ¿sí? Entonces, ahí es donde tú tienes que poner en figuras, recortes de revistas y todo. Y que sea tu mural, tu collage de lo que quieres. Y tu cerebro va a empezar a funcionar positivamente. Se va a poner a accionarse, precisamente, ¿sí? Tienes que ponerle acción, ¿sí? Tiene que ser un deseo definido y ponerle acción, ¿sí? Dios no tiene agencia de autos y en la oración te va a mandar un auto. Y si quieres novia o novio o casarte, no tiene modelos allá para mandarte. Tienes que salir a buscar el modelo que tú quieres. Entonces, tienes que ponerle acción. Entonces, después de esto, espero que haya quedado bien claro lo que es el deseo definido. Porque, precisamente, desde ahí es tu por qué. Es tu gasolina para que tú, donde estés, hagas que funcionen las cosas poniéndole acción. Y debe ser vehemente. Ese vehemente es que lo deseas realmente, que quieres ayudar a esas personas, que quieres ver a tus hijos graduados, que quieres ver a tus padres, pues si están enfermos, pagar en los mejores hospitales, cambiarte de colonia, cambiar de vehículo, pagar esas tarjetas, pagar esa hipoteca, no sé. Ese es precisamente eso que te quita el sueño. Eso es precisamente lo que tienes que anotar en tu lista de tú por qué estás haciendo esto. Y le tienes que poner fe. Y ya vimos lo que es la fe. Por eso es interesante esto. Por eso primero desgloseé lo que era fe. Porque a tu deseo, definido, vehemente, y que le vas a poner acción, le vas a poner fe. Y aquí voy a tocar un punto medio. A lo mejor algunas personas no van a estar muy de acuerdo con esto, pero así viene la presentación. Y fe significa que te sientes que eres hijo o hija de Dios. Si tú tienes algún problema con la palabra Dios, cámbiala por eres hijo o hija de este universo. O eres hijo o hija de la naturaleza. O del gran arquitecto. No sé, de algo más grande que tú y yo juntos. Eso es la fe. Sentirse parte del ecosistema. Ahora, si nos eleváramos de aquí de la Tierra, yo creo que todos hemos visto cuando hacen un... que se van alejando de la Tierra y luego se ve el mundo, y luego se ven los planetas, y luego se ve el Sol y el Sistema Solar. Y cuando ya andan muy lejos, se ve un puntito como una estrella a la Tierra, ¿no? No es más que un granito de arena en ese inmenso... en ese inmenso... este... constelaciones y el universo, ¿no? Entonces, imagínate, si el mundo se ve así, ¿qué somos nosotros dentro de este mundo? Una ínfima cosa, una ínfima parte. Entonces, eso es que realmente te sientas parte de ese universo. Si no le quieres llamar Dios, siéntete parte de ese universo. Imagínate el potencial que tiene el universo, y que si somos parte de él, pues somos co-creadores juntos con él. Y los que no tengan problemas con la palabra Dios, pues la fe precisamente es siéntete que eres hijo o hija de Dios. Dios no hace chingaderas para acabar pronto. ¿Sí? ¿Tú harías un teléfono y le quitarías la bocina? ¿Harías un carro y no le pones llantas? O sea, es ridículo, ¿no? Entonces, ¿cómo pasas a creer, cómo pensamos de que el universo se equivocó y a mí me hizo diferente? O rarito, o no sé, lo que tú quieras. Todos tenemos el mismo potencial. Nadie tiene, pensamos, razonamos, vemos, tenemos brazos, tenemos todo. Todo lo que tienen los que tienen millones y millones, lo tenemos nosotros. La diferencia es nuestro sistema de creencias. No sé ustedes, pero hay muchos dichos bien feos que dicen, el que nace pa' maceta no sale del corredor, y el que sale pa' tamal las hojas le caen del cielo, y puros de esos. ¿Sabes cuándo va a salir esa gente? El día que tú le presentes una oportunidad como esta, y le hables precisamente de que el sistema de creencias que tenemos no somos culpables. Le decía Alejandro el otro día, no estamos tontos, no estamos mensos. Simple y sencillamente, la información que nos dieron con todo el amor del mundo nuestros padres, no la rompieron con todo el amor del mundo, pero, este, finalmente, era su sistema de creencias. Pero hoy por hoy, tú y yo, tenemos que hacernos responsables de aquí en adelante, y va a revalorizar y va a revalorizar todas esas ideas, y cuáles te conviene quedarte, y con cuáles desecharlas, porque nada más te están poniendo piedras en el camino. Entonces, después de ese deseo, y sentirte que eres parte de este universo, le tienes que quitar una cosa. Porque ya tienes tu deseo, supongo. Ya sabes por qué quieres hacer Itboard, ya sabes por qué tu sueño, ya ok, perfecto, y ya te sientes parte de este ecosistema, de este Dios, ya sabes que tus ideas te tienen donde estás, pero, hay que quitarle algo. La duda. Porque puedes tener un deseo muy bueno, y muy poderoso, y te puedes sentir hijo de Dios, hijo del Señor, es más, puedes sentir que ya levitas, pero si tienes duda, ¿saben qué es la duda? Ahí les va. La culpa. Yo que me he casado cinco veces, yo que les fallé a mis padres, yo que me divorcié, y ahora soy madre soltera, yo que engañé a mi esposo, a mi esposa, yo no creo merecerme tanto. O sea, cuando ves las cantidades que se están manejando en Itboard, ¿te sientes merecedor realmente de ganar 50, 100 mil dólares mensuales, de aquí a tres, cuatro años? La culpa, si tienes culpa, olvídate, ya te amolaste. A lo mejor si la regaste, si la regamos, ¿cuál la regaste? A lo mejor la regamos en alguna ocasión, pero hay que hacerse consciente de que estabas dormido, no sabías lo que hacías, ¿qué más te puedo decir? Pues simple y sencillamente no era el momento, experimentaste, pero ya, o sea, aprendiste de esto, y lo sueltas y lo dejas ir, lo perdonas si eres una persona así y lo dejas ir, pero les voy a poner un ejemplo y se va a oír bien feo, pero bueno, como ya ni les extraño a ustedes de que diga cosas bárbaras, ya no es novedad. La culpa, la persona que a mí, cuando me dio este tema, hace 15 años, me dijo la culpa es como si fueras saliendo de tu casa bien vestidito, bañadito, bien arregladito, arregladita, y vas caminando y no te das cuenta y hay una popó en el suelo y te resbalas, te resbalas y madre, te ensucias y ya ibas tarde a la recepción o al evento, y entonces te levantas, te levantas y dices, hijo de su madre, y todavía agarras más, pero si nada más a mí me pasa esto, si seré tarugo, y te sigues embarrando porque te diste una caída, en lugar de levantarte y limpiarte o irte a cambiar, no, nos seguimos embarrando con lo que pasó, y no sé de dónde, así lo platicé ella, no sé de dónde, llevas todavía un frasquito de mayonesa vacío, y agarras de esa popó, de esa caca, y te la llevas y la metes al refri, para que cada que abres el refri, te vuelves a acordar que no eres digno, que no eres digna, que le fallaste a tu esposo, que le fallaste a tus hijos, que le fallaste a tu marido, que le fallaste a tus papás, que les falla, y vuelves y te vuelves a embarrar otra vez de aquella cosa mugrosa que es la culpa, y precisamente la culpa es la que no nos hace progresar, porque no nos sentimos merecedores, porque pensamos que le fallamos a nuestros padres, porque pensamos que le fallamos a nuestros hijos, a la sociedad, fui muy malo, fui muy mala, y lo que hice no tiene perdón de Dios, ¿han oído esa expresión? Entonces, esa es la culpa precisamente, digo, esa es la duda, no, no es más que la culpa, la que no nos deja avanzar, entonces, si tenemos ese deseo obviamente, bien definido, le ponemos acción, más fe, le quitamos la duda, el éxito lo tienes garantizado, en e-words, y en cualquier área de tu vida, en lo familiar, en la salud, o sea, en lo corporal, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, ¿sí? Ahorita nos estamos enfocando nada más, a lo que es, este, el sistema de ideas de creencias, con respecto al dinero, pero realmente, esto lo puedes aplicar, todos los días, en tu vida, en tu vida personal, de eso se trata, de que hagas conciencia, de que, de, de todas las cosas, que están pasando por tu cabeza, cada vez que tomas una decisión, entonces, este, pues ya, aquí dice, sería una semilla de mostaza, ser un maíz, o un manzano, o simplemente, una semilla de mostaza, esto se refiere, han oído por ahí en la Biblia, que la semilla de mostaza, es la semilla más pequeña, dentro del reino de la semilla, sin embargo, da un árbol, súper frondoso, y una semilla de mostaza, pues simplemente, quiere ser una semilla de mostaza, ¿qué es lo que nos pasa a los seres humanos? Esta analogía va mucho, a que nos andamos comparando, siempre nos andamos comparando, con las demás personas, siempre queremos ser una copia, de las demás personas, y entonces, eso es lo que pasa, no eres tú, cuando tú, empiezas a copiar, o querer ser como los demás, por muy bonita que esté tu copia, no va a dejar de ser una copia, tú, yo, todos somos originales, todos somos una semilla de mostaza, no tenemos por qué andarle envidiando al vecino, su maizal, no tenemos que andarle envidiando a nadie, su huerto de manzanos, tú puedes hacer tu propio huerto, de lo que tú gustes y mandes, ¿sí? Y luego dice, ¿puede mi fe mover mis montañas? Pues mis montañas son precisamente, todo eso que estamos hablando, el miedo, es una montañota el miedo, ¿eh? El miedo es una montaña muy, muy grande, ¿por qué? Porque tiene la misma fuerza que la fe, entonces, hay que revalorizar esas ideas, este, y abajo dice algo bien interesante, dice, Dios crea por medio de mí, de acuerdo con mi fe, en mí mismo, ojo, el universo crea por medio de mí, de acuerdo con mi fe, en mí mismo, ¿sí? Eso te hace responsable, de lo que tú estés pensando, qué y cómo estás pensando, eso te hace responsable, de no echarle la culpa a los demás, de que si no estás avanzando, es culpa de que, no te están apoyando, es que tú no estás hablando, tú no te estás contactando, tú no estás haciendo, lo que tienes que hacer, que los otros sí están haciendo, entonces, eso es bien interesante, y luego dice, la única seguridad que yo tengo, soy yo mismo, cuando entendí esta, esta, esta última, esta última oración, la única seguridad que yo tengo, soy yo mismo, es que ya no le puedes echar la culpa a tu offline, no le puedes echar la culpa a tus downline, no le puedes echar la culpa a nadie, porque tú eres el creador o co-creador de tu futuro, claro que estamos rodeados por personas maravillosas, que nos van a ayudar, pero eso es lo único que van a hacer, ayudarnos, no dijeron que iban a hacer la chamba por nosotros, además de que si hicieran la chamba por nosotros, nosotros nunca evolucionaríamos, y entonces, esta vida se trata de evolucionar, de esos miedos, precisamente empezarlos a erradicar, a reevaluar, cuáles me sirven y cuáles no, quédate con esto último que te dije, la única seguridad que yo tengo, soy yo mismo, si, eso es poderosísimo, no te está diciendo que seas egoíste, que nada más pienses en ti, lo que está diciendo, es que, todos los resultados, que tú tengas en tu vida, tú eres la única persona responsable, si, si me explico, si no me explico, díganme por favor, y bueno, pues hasta aquí termina, es un tema muy sencillo realmente, pero a mí me encanta, ¿por qué? porque precisamente, cuando yo empecé en Networks, yo me basé en testimonio ajeno, no teníamos producto, pero, el testimonio ajeno, ¿cuál era? Que tenía 18 años en Estados Unidos, iba para 19, estaba en Europa, España, Japón, Corea, entonces, ese es testimonio ajeno, dije, no, pues si está en tantos países, debe ser muy bueno, entonces, por eso es que le metimos, todos los que iniciamos este proyecto, desde un principio, cuando eran los preregistros, todos nos metimos de lleno, precisamente, ¿por qué? Por basados en creencia, y testimonios ajenos, hasta que ya lo podemos vivir, que ya podemos hacer demostraciones, ustedes han visto en los grupos, los resultados, pues ahora ya lo estamos experimentando, y qué bueno, porque cuando se abra Colombia, no sé cuándo, el año que entra, allá se van a tener que basar también, en los testimonios, que nosotros estamos creando, en este momento, ¿sale? Pues déjenme, les dejo de compartir la pantalla, dudas, preguntas, Rodrigo, Alex, les dejo la palabra, ¡Padrísimo! ¡Estuvo buenísimo, Figueroa, muchas gracias, qué chido estuvo este entrenamiento, y me estuvieron preguntando en el chat, que si lo grabamos, claro que lo grabamos, y lo vamos a compartir de inmediato, porque estuvo muy padre, gracias, y bueno, aprovechando para preguntarles, todos tienen aquí en el chat, y para hacerlo interactivo, escriban por favor, todos los que están aquí en el chat, que recibimos esta información, un uno, escriban un uno, si les hizo sentido, y les ayudó, la información que, que José Manuel Figueroa, nos acaba de compartir, y enseñar a todos, escriban unos cientos de milagros, este, yo no le he contado, más de cinco, seis, las bodas de Canán, este, el de Ra Lázaro, que lo resucitó, y por ahí hay otros cuatro, cinco, porque, no sé si se han dado cuenta, que su frase, de él era, porque has creído, hágase conforme a tu fe, ¿sí? Él no dijo, no, yo soy el chido de la película, y después de mí, no hay nadie, no dijo, porque has creído, hágase conforme a tu fe, y dicen por ahí, que le preguntó, Pedro, no sé quién, oye señor, y por qué yo no puedo hacer, por qué nosotros no podemos hacer milagros, por su po, por su poca fe, pero si tuvieras la fe, del tamaño de un semilla, como estás, se dirías esas montañas, échate al mar, y se echarían, entonces, hay que revalorizar, todas esas ideas, ideales, y sistemas de creencias, que nos tienen amarrados, ahí como, a los elefantes, que ya ni los amarran, pero pues ya ellos, se sienten con el grillete ahí, ¿no? Súper fregón, además, me quedo, ahorita apunté, con el grillete, ¿no? Gracias por ver el video.